El recién elegido secretario general de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, cederá su puesto como eurodiputado al siguiente en la lista a mediados de marzo. Lo hará para poder dedicarse a redactar el programa electoral y ganar las elecciones en Aragón, para lo que se presentará como candidato en unas primarias que tendrán que ser en breve y cuyo calendario tiene que fijar el Consejo Estatal. Si irán o no en coalición es algo que a Echenique no le ocupa tiempo, ha dicho. Para ello, alguno de los inscritos tiene que plantear la cuestión y necesita el 10% de apoyos para poder consultar. Nosotros hablaremos con todo el mundo. No sería responsable que un partido que tiene posibilidades de gobernar como es Podemos no hable con los demás sectores de la sociedad, con las demás fuerzas. No sería lógico y, por tanto, vamos a hablar con todo el mundo, no solamente con Izquierda Unida. Ahora bien, eso no quiere decir que vaya a haber ningún pacto porque, como bien has dicho y como he mencionado yo anteriormente, eso no depende de una conversación que se pueda tener, depende de lo que quieran los inscritos. Si los inscritos quieren eso, eso es lo que va a ocurrir. Mañana se celebra el primer Consejo Ciudadano en Aragón y el trabajo con consejeros de otras candidaturas a las que tiende la mano. Niega que existan sectores dentro de Podemos. Creo que no hay sectores críticos dentro de Podemos, sino que Podemos es el sector crítico de nuestra sociedad. Y eso es bueno porque eso nos ha sacado de la complacencia y del inmovilismo. Finalmente, el secretario general de Podemos ha dicho que hay que publicar todos los documentos no confidenciales para aclarar el caso Juan Carlos Monedero y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, usa la institución pública como un cortijo del PP. Gracias.